¿Qué es el Consejo de Juan Chávez? Para poder definir lo que significa para los pueblos indios respecto al territorio, una enseñanza muy grande y muy profunda que rescata todos los conocimientos y saberes y el modo de cómo hacer la defensa para seguir siendo nuestras tierras y seguirlas diciendo como debe de ser. Somos parte del territorio y el territorio también forma parte de nuestra vida y por eso se da en el conocimiento y en los saberes el nombre de la madre tierra. Y nos toca a nosotros los seres humanos defenderla porque la palabra de don Juan Chávez nos explicaba que cuando las políticas capitalistas llegan a las comunidades indígenas, no es otra cosa más que hacer la otra conquista para despojar, robar y dejarnos sin territorio para que ese territorio pase a manos de los capitalistas y hacer negocio junto con nosotros los seres humanos, los indios y la muestra está como nos han tratado a los pueblos, naciones y tribus con nuestros hermanos indígenas del norte. En una visita que hicimos a la península de Baja California, allá subimos para visitar a nuestros hermanos huaycuras y pericuris, ya no los encontramos porque las políticas capitalistas de exterminio de comunidades de comunidades de pueblos indios se hizo realidad para la gente de arriba y el mal gobierno porque ya no vive y ese mismo exterminio, pues todo lo que pudieron ellos dejar tampoco los encontramos, solamente la tierra, pero la tierra en cada paso que uno va dando en el recorrido de esa península de Baja California encontramos el signo de venta, en inglés for sale, se vende y no en pesos mexicanos, sino en dólares, quiere decir que la tierra pues está comprándose cuando las tierras indígenas no se venden, no son comercializables son inenajenables y entonces eso es lo que ha hecho de negocio el mal gobierno, pues entregar nuestras tierras al mercado donde todo se vende y todo se compra y la observación que hacía don Juan es de que como vienen las políticas capitalistas hasta ese modo de vida, si no nos defendemos nos puede ocurrir también a nosotros y es por eso que ponemos en práctica pues nosotros la autodefensa y claro que las enseñanzas, el conocimiento, los saberes de don Juan así como cuando en 1994 nuestros hermanos zapatistas levantaron la voz diciendo ya basta, son enseñanzas y ánimos para usar como toda la herramienta de trabajo usar la palabra para defendernos y nos enseñaron eso y es por eso que la palabra zapatista está caminando para hacer posible la autonomía y la libre determinación en los pueblos indios de México ya en el 95 uno recuerda que parte de que la voz del zapatismo se volvía la voz de todos y eso uno recuerda por ejemplo a Juan Chávez que en un proceso anterior en los 90 se hablaba mucho de juchá que es un término en purépecha de nosotros pero sin género, o sea no es propiamente ni nosotros ni nosotras, es ambas y entonces este, como que el parte de este, de este, nuevamente renovar el mismo lenguaje que ya estaba el lenguaje que tenían nuestros abuelos pero que se veía un poco muy disminuido, una forma como que buscando separarse y entonces parte del lenguaje que ya se vino dando es el fortalecimiento de este nosotros, en purépecha juchá y que don Juan pues era una persona que hacía muy bien la expresión en cuanto a la herencia de nuestro pueblo y que bueno, ese es parte de un recordatorio que el 95 efectivamente se dimensiona más más como el 94 para nuestros pueblos, más que el 94 que se ve como otra posibilidad, otra luz ante todo un sistema que se veía como cabrón por la cuestión de los desfiles, de los días patrios con todo eso, con todo eso de los tanques, toda esa situación como que, que normalmente hay esperanza Hablando del pueblo purépecha es muy conocido ahora la meseta purépecha que es la parte alta de la montaña pero a nosotros también nos enseñaron a través de la palabra de don Juan en el que nuestro territorio no es ahí es todavía más, más grande como punto de referencia Querétaro la ciudad es un nombre purépecha y y nos explicaba que es un lindero de donde empezaba nuestro pueblo purépecha y querétaro viene del nombre quer irétaro quer quiere decir grande irétaro pues pueblo o ciudad y y claro que se va así como mexicanizando o españolizando la palabra purépecha y se queda así como querétaro pero el nombre inicial es quer irétaro y el otro punto de referencia más conocido pues es Guanajuato y Guanajuato está vive en un lomerío muchas lomas muchos cerritos producto también de la explotación de los minerales pero viene de la palabra purépecha Guanajuato Guan Juátaro y Juan este son muchos este son varios y Juátaro son cerros Juan Juátaro y con esto de del español y no de no poder pronunciarlo bien pues se queda así Guanajuato o sea son puntos de referencia como más al al oriente otro punto como como es eh Acámbaro Acámbaro es una palabra purépecha que quiere decir maguey en purépecha es un lugar donde donde hay mucho maguey Acámbaro y y así son los puntos que más o menos tomamos como referencia de que de ahí para allá eran tierras donde había mucha agua muy fértiles y es el modo en que quienes quienes nos empezaron a robar y a despojar de nuestro territorio pues nos fueron así como arrinconando y la meseta purépecha en aquellos tiempos pues era una selva inexpugnable este de no poder llegar pero hacemos este recordatorio que nuestro territorio era grande y teníamos nuestros centros ceremoniales nuestros nuestra gran extensión de terreno cultivable y ahora cómo estamos y cómo vemos las cosas y qué y qué tenemos que hacer y cómo cómo lo vamos a hacer eso es lo que compartimos pero en estos momentos no podemos decir vamos a hacer tenemos trazado un plan porque en nuestros modos de pueblos indios es así pues pero se llega el día y a lo mejor el día cuando menos lo esperamos pero se llega y lo que sí tenemos claro es de que para seguir viviendo tenemos que seguir viviendo en nuestro propio territorio a nadie le vamos a quitar nada simplemente como decimos rescatar nuestra cultura es rescatar también nuestro territorio nuestra nuestra naturaleza es como que por parte como hay una tendencia propiamente a partir del asambleísmo a partir de la comunidad pero también hay otros hermanos que ven como el fortalecimiento más en la forma de sí de identidad pero más en el sentido más individual entonces hay manifestaciones culturales como o intento de manifestaciones culturales en el sentido de la celebración del ayuno purépecha que es cada primero de febrero y que se hace una que aglutina que consensa aunque de manera cultural aunque de manera nada más de pertenencia sin la cuestión este del carácter político propiamente como todo el pueblo purépecha otros que lo ven de manera institucional porque porque yo este Teremendo comunidad de Teremendo que es una tenencia de Morelia y que no es reconocida como comunidad indígena sin embargo ellos están luchando porque se le reconozca como comunidad indígena purépecha entonces igual en Guanajuato Yoriria o Yoriria Púndaro lugar donde se derramó sangre este también reivindican eso o lo que decía el compañero en Acámbaro también exigen exigen un mayor compromiso de las comunidades del pueblo purépecha para ellos fortalecer su reivindicación aunque puede decir que la mayoría de la gente de esa casi ciudad de Acámbaro esté ya con otro sentido sin embargo hay formas reivindicativas a partir de la identidad purépecha del pueblo purépecha igual en Tera y Caliente entonces decíamos en la región la meseta purépecha es una parte que inmediatamente conocemos como cuatro partes la meseta purépecha es una parte lo otro es la cañada de los once pueblos el otro es la cine de Zacap y el otro es lo de la ribera del agua de Pásco sin embargo los de Tierra Caliente que está muy marcada con una demarcación geográfica en el sentido de los lugares todos llevan purépecha igual como nuestras comunidades cada uno de los parajes que a lo mejor pasas 100 metros 200 metros tiene un nombre el otro otro nombre todo está purépecha entonces hay muy pocos que están en español pero que también al mismo tiempo se usa uno o el otro pues yo solamente podía hablar un poco tratándose de Don Juan yo soy pues de la comunidad de Norio donde él fue estas cosas pues se habla de cosas de muy mayor ¿verdad? pero nosotros siendo de la misma comunidad pues fuimos acompañándonos desde un principio pues de la formación pues personal donde él pues vivió en su infancia y este vimos de la manera este cómo se formó qué es lo que pensaba qué es lo que nos dirigía este en los tiempos de de estar pues formándose la vida y este en esos tiempos pues no nunca pensábamos de que este esto fuera a mayores en lo grande por la cosa del del trabajo pues podíamos decir de lucha y este nosotros este lo conocimos en vida porque él en la comunidad se comunicaba pues en en trabajos en pláticas de 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 plantearnos que que había que luchar pero en lo particular pues no no conocíamos que que esto era tan grande y entonces para para principiar en la comunidad él tuvo que este casi comunicarnos en trabajos qué hacer qué decir y y pues en la comunidad tuvo que hacer trabajos allí socialmente y después de hacer esos trabajos que es lo material y después de eso pues nos planteó que teníamos que tener una educación para para poder pues luchar contra todo eso pues que pasó ya históricamente de las independencias y de la libertad y pues planteó de formar este una educación propia decía él pero en aquellos tiempos no tanto pues se pudo lograr mucho porque este estábamos más incomunicados en la comunidad no había carretera tenía muchos a poco tiempo que había luz este pues no había servicios sociales públicos lo que era una comunidad muy antigua entonces pues trató de que se superara a 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 poco pues fue pasando el tiempo en cuanto ya después en últimos después de los tiempos este fue conociendo pues que en los grupos de la república se mencionó y se habló se sacó la palabra que últimamente en los noventas para acá se habló pues el levantamiento del noventa y cuatro del STLN es cuando él ya ingresa pues a a la lucha y y este y pues se fue ya lo que yo no puedo ya este platicar de eso porque esto ya fue un nivel pues más con compromiso más detallado más con más conocimiento de movimientos nacionales internacionales pero de hecho nos dio un camino y y pues ya los compañeros los hermanos y ustedes ya pues están en este trabajo en este pasos de dar más y pues eso es lo que yo en mi parte puedo aportar algo han estado estos días como este ahorita podemos decir que estamos ahora sí que todos ocupados y este cada vez se se está sagudizando más y entonces cada quien está en los diferentes espacios los yaquis con la situación del agua con la pues ahora sí con el despojo del agua este los huiraritais este más con la situación de la defensa del territorio o la invasión con la situación de la concesión para la minera canadiense en las regiones sagradas este entonces los compañeros de agua también de hostula están en una situación pues grave por también la influencia del narco entonces estamos en una situación que más de estar dando respuestas una resistencia más y este mucho más urgente pues y que bueno la comunicación ahorita es es red que se está comunicando y que se ha estado este más dificultando la por la situación económica por la situación de las vías de comunicación que a veces también están ellas cortadas y que la única ahorita forma es la red pero estamos esperando pues la oportunidad para este generar todas otras reuniones en las que vaya a llegarse a otros acuerdos a partir de toda esta experiencia que se está viviendo en diferentes partes del territorio nacional y que pues muchos no podíamos estar aquí hoy en el congreso nacional indígena la diferencia que nosotros hacemos cuando decimos es el espacio de reflexión no decimos que es la organización del congreso nacional indígena o el congreso nacional indígena es una organización no el congreso nacional indígena es un espacio de reflexión donde los participantes e integrantes son los pueblos naciones y tribus y colectivos indígenas honestas de abajo sencillos y que tenemos un pensamiento de izquierda y anticapitalista y en ese espacio de reflexión cuando decimos pueblos naciones y tribus es que hay un respeto para nuestros hermanos que aquellos que son del norte su nombre para ellos el correcto son las naciones la nación Kumiaí la nación Cucapá y más hacia el centro pues está la tribu Yaqui la tribu Mayo y más hacia el centro pues estamos nos denominamos pueblos pero también aquellos que la ciudad ya los desapareció pero siguen todavía con sus costumbres al modo como fueron antes como comunidad en las ciudades pues se denominaron luego barrios que también tienen un lugar en este espacio de reflexión y desde luego el EZLN y los pueblos indios del sureste tienen su lugar en el Congreso Nacional Indígena y entonces todos somos hermanos y con este caminar para que haya el modo de cómo liberarnos con un movimiento como en el que estamos ahorita luchando la palabra de los pueblos naciones y tribus pues es importante porque con nuestras experiencias cuando nos juntamos a platicar es cuando sale la palabra de qué modo vamos a defendernos nadie llega con la idea de dar órdenes de cómo nos vamos a organizar en las pláticas es donde sale porque contamos nuestras historias de lucha nuestras debilidades nuestras fortalezas y eso es lo que nos hace grande y seguir en un espacio de reflexión y no hay una sola palabra la palabra es de todos por eso denominamos también que la casa el CNI es la casa de todos los pueblos naciones y tribus de México y desde el nacimiento cuando pues con su presencia la comandanta Ramona en octubre del 96 en la ciudad de México bueno pues se consensó y estuvo presente para observar cómo pensábamos quienes estábamos en este espacio de reflexión pues se consensó también de que tenemos unos valores y principios que vienen del mandar obedeciendo y ese es y bajo esos principios es donde nos movemos y nos respetamos ahora con el comunicado del ejército zapatista de liberación nacional pues nos anima y porque en el norte compañeros hermanos nuestros como los Kumiaí en Baja California Norte que que fueron reprimidos en el mes de octubre por parte del ejército por oponerse a que no pasara por sus territorios el ducto que transporta el gas y que hay una hay una empresa de reg que que vuelve le llaman las regasificadoras para que regrese ese gas a Estados Unidos y entonces no piden permiso imponen despojan roban y para que los pueblos indios no digan nada pues implementan la represión la discriminación y esa represión pues para que no haya se organizan nuestros hermanos y están luchando y ellos han participado en el Congreso Nacional Indígena son miembros del Congreso Nacional Indígena los de la tribu yaqui son integrantes participantes con su palabra con su presencia y con su lucha en el Congreso Nacional Indígena en San Luis Potosí los los Nahua los Tenex también cercas de ahí de San Luis Potosí los Nahua de Michoacán los Guirraricas de de Jalisco Durango Zacatecas y Nayarit en Michoacán pues los Purépechas no solamente es Cherán también hay otras comunidades que están haciendo su lucha y nosotros les respetamos porque también así empezamos en Guerrero con los Tlapanecos con los Zamuzgos que también están haciendo su lucha están enfrentando las políticas capitalistas son integrantes del Congreso Nacional Indígena los hermanos de Oaxaca Zapotecos los hermanos de Maya Peninsular que están ahorita dando la batalla para que para que las tarifas altas de de luz pues tengan que rescatar y que y esa lucha es para que para están en contra pues de esas políticas que que aplican en nuestras comunidades indígenas y y desde luego pues aquí en el en el sureste Oaxaca Chiapas Quintana Roo entonces los pueblos están activos estamos activos y hemos participado en el Congreso Nacional Indígena y también hay comunidades que desde hace mucho tiempo han creído y están con los partidos políticos le creen a las políticas y a través de las de las dádivas de control y dominación que que da el mal gobierno y los partidos políticos hermanos nuestros que que siguen a esas políticas pues también hacen el trabajo de contra insurgencia de de enfrentamiento de hermanos con hermanos y entonces ellos en esta lucha cuando ven que hay algún avance reconocen también que hay razón de 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 que la palabra de que la palabra se escuche y que llegue lejos y el modo de la lucha también lo reconoce solo que están dominados por las por el control que tiene el mal gobierno y los partidos a través de los partidos pues políticos entonces el congreso nacional indígena está activo y la la invitación que hace el en el comunicado que hace el ejército zapatista de liberación nacional pues para nosotros es un ánimo muy grande muy grande porque sigue pues la lucha sigue la lucha no porque en estos años este año anterior no se escuchó su palabra el silencio nosotros tenemos el conocimiento los saberes de qué significa el silencio con el silencio también se lucha se prepara ellos nosotros los entendemos porque estuvieron así y porque también para los seres humanos y las luchas se requiere pues el momento de la reflexión de la meditación y de guardar con 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 toda responsabilidad para que salga la buena palabra y seguir en la lucha pues trabajando para obtener esta autonomía y la libre determinación en todo el territorio de nuestro país algunos hermanos nuestros indígenas se les ha olvidado qué significa qué significa el territorio y por eso también algunos le creen a las políticas gubernamentales pero sobre la marcha como van mirando el desarrollo de nuestras luchas también caen y nos dan la razón pues cuando se habla también de las comunidades de tipo que sea organización barrio lo que sea lo que hemos tocado es buscar en cuanto al CENI y el Congreso Nacional buscar una forma pues donde plantear donde reunirnos cómo reunirnos cómo seguir cuando se habla de las comunidades pues históricamente y con las experiencias la sabiduría ahí está yo creo que aquí lo que estamos haciendo es con todos los seres que se encuentran y con todos los seres que tienen dificultades con todo lo que vemos y oímos a través de los medios eso es lo que a veces tomamos parte de eso de que cómo es que está el mundo cómo es que están las luchas cómo es que está viviendo el ser humano cómo vino de tanto tiempo quiénes son los que están vivos quiénes son los que ya se acabaron y quiénes son los que se van a acabar entonces yo creo que todo este este trabajo con todos los que estamos ahorita en este momento y de los que están en otro lugar estamos pues preocupados y es la preocupación es seguir seguir trabajando y yo creo que este nos toca pues a todos y a todas y en el trabajo que que hacemos pues es todo es analizar de lo que ha pasado de lo que está y de lo que va a pasar en la actualidad en lo futuro le llaman ¿verdad? este entonces yo creo que estas son partes pues de los que todos nos corresponde hacer aquellos que ven que la vida humanidad pues está mal en lugares seguramente no de todos de pocos a lo mejor está muy bien y todo eso y no se respeta pues entonces nosotros lo que estamos viendo es buscar más bien que sea más respetuoso como humanidad como hermanos como hermanas de que todos nos toca de lo que hay ¿verdad? todos somos dueños de todo vivamos donde vivamos en la planeta entonces para eso hubo gente pues que no respetó abusó traicionó y y eso sigue como que dice pues solamente soy yo el dueño del mundo entonces yo creo que pensando de la humanidad no es así sino que es al revés que todos tenemos que dar el derecho y todos tenemos que darnos lo que nos corresponde entonces el CENI eso es lo que se trata por eso el hermano dice ahí no hay líder no hay el mejor y y y no hay el menor o no hay el que sabe más y no hay el que no sabe nada o sea todos ahí sabemos y por eso estamos pues en ese camino de todos y de todas y un reconocimiento que le tenemos al CIDESI por preocuparse de crear estos espacios de reflexión y también los medios como ustedes pues un agradecimiento muy grande porque hacen a que la palabra llegue lejos la palabra que se escucha aquí en el CIDESI de las luchas de las historias de los análisis teóricos y y prácticos hacen a que ustedes llegue la palabra lejos 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 y entonces eso nos ayuda y nos da gusto y decimos y comprobamos que pues no estamos solos y que habemos pues hermanos que trabajan en otros espacios y que piensan igual que nosotros entonces por eso nos sentimos a gusto y una en este en estos territorios pues con una seguridad así una confianza en el que nosotros nos desarrollamos pues gracias también por creo que es importante porque es como romper las fronteras que a veces nos enmarcamos únicamente en lo nacional de conocer nuestras luchas de nuestros y otros pueblos del mismo país pero que es importante romper esos cercos ideológicos de fronteras de marcaciones municipales estatales nacionales sino que ver cómo se hacen las estrategias de todo ese despojo que a veces se ve con los compañeros que hablaron acá de Sudamérica en cuanto a las formas de despojo del Estado de no ejercer la personalidad jurídica comunitaria al rato regresa el territorio al Estado y el Estado pues ya despoja desaparece al pueblo mediante esa forma de decretos o de esa forma legislativa y pues igual las formas que a veces pusieron el de Estados Unidos el ex pantera negra pues también que a veces lo vemos como de manera un poquito nociva de todo el pueblo gringo y que a veces pues el pueblo gringo no es todo Norteamérica o no es Estados Unidos porque hay otras expresiones como la que ellos manifestaron de una organización de abajo de una forma de proveerse autoseguridad o protección y que eso es que ayuda a que que el mismo sufrimiento las mismas estrategias o similares estrategias se aplican aquí se aplican en Sudamérica se aplican en otros países y que bueno esas fronteras tenemos que romperlas y verlos más como humanos y que bueno a nosotros nos fortalece por esa relación con la naturaleza que volvemos a reivindicar volvemos a buscar fortalecerlo más porque todas las políticas de aculturación han hecho que también nuestros pueblos nuestra gente estén confundidos pero afortunadamente muchos abuelos han mantenido esa memoria histórica esa forma de mantener siempre en la forma de vida una lucha y que bueno pues agradecemos en este espacio a todos los que están como CIDES y bueno todos los que de manera este junta están listos y Gracias. 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 Porque también piensan igual que nosotros y están preocupados también por lo que está sucediendo en nuestro país con estas políticas entreguistas.